José Agustín Ramírez Gómez José Agustín Ramírez Gómez, mejor conocido simplemente como José Agustín, nació en Acapulco, Guerrero, el 19 de agosto de 1944. El escritor perteneciente a la llamada literatura de la onda, que mezclaba letras con el rock and roll y los psicotrópicos, ha incursionado en diversos géneros literarios como narrador, guionista de cine, periodista y dramaturgo. Algunas de sus obras son autobiográficas como El Rock de la Cárcel, además de ser colaborador en distintos suplementos y revistas. Parte de su obra ha sido traducida a varios idiomas e incluido en antologías de México en el extranjero. Zona Centro Noticias